Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Llegamos ya al día 15 del mes de septiembre y nuestra madre no nos abandona, siempre nos acompaña, por eso hoy recordamos a Nuestra Señora de los Dolores La madre piadosa estaba y junto a la cruz lloraba mientras su hijo pedía, y cual madre no llora viendo a su hijo en tal agonía En esta advocación mariana se recuerda hoy un día después de la exaltación de la Santa Cruz Y el Evangelio es la memoria del diálogo de Cristo con la Virgen y San Juan Padrona de Caracas Nuestra Señora de los Dolores nos recuerda a tantas madres consumidas por el dolor Madres que lloran el extravío de miembros de la familia, madres que parten el pedazo de pan que tienen Y que reparten el único vestido que las cubre para socorrer a los hijos Madres que arriesgan la propia vida Una vez fue una señora a la cárcel a hacer una visita Su semblante reflejaba el dolor y el sufrimiento Se dirigió al carcelero con voz suplicante Quiero hablar con Jorge ¿Con Jorge? Preguntó al mirado del guardián ¿Será un joven confinado en la celda especial? No sé dónde estará Sé que está aquí en la cárcel Sí, es quien yo me imagino creo que no conviene Es un elemento de alta peligrosidad Es capaz de agredir a cualquiera Pero yo quiero hablar con él Respondió la señora Mi señora, piénselo bien Cometió crímenes horribles Está incomunicado Su celda está reforzada y vigilada Es un individuo imprevisible La mujer siempre llorosa, siempre triste, siempre insistente Pero yo tengo que hablar con él Al final de cuentas ¿Quién es usted, señora? ¿Es pariente? Ella respondió Yo soy su madre El guardián fue a conversar con el comandante Mientras sacudía la cabeza murmurando Solamente una madre El guardián fue a conversar con el comandante 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 El guardián fue a conversar con el comandante